Hola querida audiencia, ¿cómo les va? Último día del año. Bueno, ahora el vídeo está saliendo hoy sábado 1º de enero de 2022. Les deseo un muy, pero muy feliz y productivo año nuevo. Vamos con todo, no nos pudieron pensar todavía. Seguimos nosotros en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección y quería festejarlo, quería festejar todo esto. Mostrando un vídeo que me señaló Alejandro Baravale. Me dice, Marcia, estás en el top 5 de los mejores canales de literatura. Un vídeo que salió hace un año, yo no tenía ni idea. Lo fui a ver y acá se lo muestro. A manera de festejo, por esto que es Canal Taller de Corte y Corrección, seguimos con todo. Hasta pronto. Gracias por todo. Número 1. Taller de Corte y Corrección. ¿Qué tal amigos? Esto es Taller de Corte y Corrección. Mi nombre es Marcelo Di Marco y bienvenidos nuevamente a estos tips de escritura. Si la otra aventura es el canal definitivo para los lectores, este es el canal definitivo para los escritores. El Taller de Corte y Corrección es el canal para ti, si es que aspiras a ser escritor. Conducido por el gran Marcelo Di Marco, escritor, poeta, ensayista, cuentista y narrador argentino con más de 40 años de experiencia en talleres de escritura. Viví los primeros 40 años de tu vida como si con ellos pudieses escribir un libro. Este canal te dará los mejores consejos para escribir de la forma más práctica. Revisa y corrige con Marcelo Di Marco para poder darle vida y estilo a tus textos. Haz que esos bodrios que escribiste sean presentables. Sigue los consejos y escucha los pormenores del oficio de escritor, el canal más recomendado en lo que respecta a escritura. Pero para que una novela sea apasionante, no solo es apasionante por las cosas que suceden. Piensen en esto, cuando una cosa sucede en una novela en la vida, es porque alguien las hizo suceder. Disfruta de estos canales y si se te ocurren otros canales que recomendar no olvides mencionarlo en los comentarios para la próxima edición. Recuerda suscribirte para más contenido literario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!